Hey, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de What the Far 3, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si no habéis visto esta serie todavía, estáis tardando en ir al primer episodio Es un nuevo comienzo muy épico, le estamos dando mucha intensidad, dentro de nada vamos a tener ya el casino En nada tenemos las subastas y toda la movida, así que vamos a darle mucha caña Antes de nada, de verdad que si os mola la serie, la apoyáis muchísimo porque está bajita tanto de likes como de visitas Así que os agradecería muchísimo el apoyo También deciros que en mi otro canal estoy subiendo ahora vídeos y voy a subir esto ya mucho Ya que se viene el nuevo DLC de Dragon Ball, si os mola os podéis pasar por el canal, que lo tenéis siempre en la descripción Y vamos ahí a tope full Dragon Ball Ahora mismo seguramente estaremos en directo grabando el siguiente episodio en Twitch Vamos a darle arc y luego vamos a ir al Dragon Ball bastante rato Ya que tenemos que hacer las últimas misiones que mañana sale el nuevo DLC y tengo que pasármelo todo esta noche Me falta bastante postgame todavía Y nada, que si os queréis pasar, os lo agradezco un montón y dejad el follow por ahí Os podéis pasar también por mis sponsors en la descripción, tanto Instagram y si vais a comprar cualquier juego y entréis desde ese link me ayudáis un montón Y si queréis cualquier cosa de alimentación saludable y ponedos masadísimos como está mi personaje También tenéis el link de Procis que con el código Forever tenéis un 10% de descuento y además regalos para poneros mamadísimos Una vez dicho esto chicos, simplemente dentro vídeo Vale chicos, estaba aquí farmeando para conseguir Glorys, para comprar el teleport Pero me han dicho y me he dado cuenta que lo puedo craftear directamente, ¿sabes? Porque no vale nada, o sea, es que vale electrónicos y tal que tengo de haber matado bichos tech Aunque no lo puedo fabricar, pues tengo ahí de haber matado bichos tech Y creo que lo voy a poner en medio de todo el cementerio el teleporte Esto, esto, aquí Sí, este es justo el medio, eh, además queda tu flama ahí Vamos a desbloquearlo para quien quiera venir a visitarme y vamos a renombrarlo y vamos a poner Casa del mamado Casa de la rata Casa del mamado Y aquí vamos a poner casa del mamado en favoritos Y luego vamos a poner también el mercado Mira, el casino en favoritos y el mercado en favoritos Vale, ya está, quiero irme de aventura con mi sable para entrenarlo un poco y convertirlo en un bicharraco Y ya de paso vamos probándolo y viendo a ver si vemos alguna cosita para tamear también Lo que también me querría craftear, a ver que tengo por aquí para craftear Primero, de este mod, ya viendo alguna cosita del mod Quiero probar también la lanza que me he hecho Aquí, bueno, hay rifle stack y toda la movida de estas que hacen falta bolas Pero bolas todavía no tengo ni nada Armadura del mod y un montón de cosas Bueno, la armadura de este mod, no sé si os acordáis que era una puta locura, tío Pero hacen falta bolas Y bolas todavía no tengo Y para bolas hace falta carne podrida Que para eso, o sea, carne de pescado Que para eso la tenemos o que pescar o cocinar o que comprarla Estas, me salía más rentable comprarlo todo básicamente Pero bueno, de momento nos vamos a entrenar un poco a nuestro bicho Ojo, eh, que saco el coche Ojo, mira, este está durmiendo o lo han matado Lo están tameando Lo han dejado durmiendo y no lo están tameando Chicos, no dejéis los bichos durmiendo Si los dormís y no los queréis, los matáis, por favor Vale, vamos subiendo de niveles Guapo el bicho, me cago en la mar Está más guapo Está guapo, eh, y es tocho también Cuidado Cuidado si no quieres un puñetazo gitano, eh Tú estás un poco mamado también, eh Yo más, pero tú estás fuerte Sí, un poquito Está fuerte Sí, pero no igual que tú Echamos una pelea puñetazos Una pelea puñetazos A ver, no Pone 200 Pero antes se ha ido con mil kilos ahí encima del sable Y no ha pasado nada, eh No sé Bueno, voy a meterle algo de velocidad Me gustaría llegar a la nieve para ver qué tenemos por ahí, eh, hermanos Porque la nieve recuerdo que sí que era una puta locura, eh Aquí tenemos algo, eh ¡Ay, no! Me quiero ir, me quiero ir Me quiero ir ¡Pero no me traigo, no me traigo, no me traigo, no me traigo! F ¿Qué ha pasado? E F ¿Qué ha pasado? Que he muerto ¿Cómo? ¿Muerto? Y mi bicho ha muerto, eh Pues me ha pegado el mismo bicho que me dejó sin casa en la episodio anterior Me acabo de dejar sin bicho y sin nada El yuti Me cago en la leche que te parió, sí, tío Vaya paraguera Vaya tela, hermano El del Prome, ¿no? El Prome y UDS Sí, tío La puta es que me quedas sin el sable, loco Vaya paraguera, hijo Me quedas sin el sable, me ha roto la armadura Vaya puto paraguera, hijo Vaya feada, tío Vaya feada, loco No se puede ser tan paraguera, hijo Es que ya cuando Es que he saltado y ya no he podido evitarlo, tío De ninguna forma, ¿sabes? Es una locura, tío Iván, que tenemos el cacatejo para algo, eh Voy a hacerme unas tijeras, tío Y voy a cortarme esta barba asquerosa que tengo, tío Tengo una barba asquerosa, pero que flipas Aunque la barba crecerá todo el rato, ¿no? Obsidiana Vale, necesito obsidiana y no tengo Qué guay Bueno, pues nada Voy a entrenar a mi caballo ¿Estará el otro caballo por ahí para tamearlo todavía? Mira, cuatro nivelitos de caballo Uy, le tendría que haber subido algo de vida, ¿no? Bueno, mira, esto lo voy a farmear Pero vamos Bueno, el caballo para moverse sí que está muy bien Mira, tengo aquí el otro caballo Chicos Voy a ir al mercado a comprar zanahorias Y a tamear a este caballo, eh Que este caballo me gusta más, tío Y los caballos me molan mucho para moverme, eh Me molan muchísimo, tío Ahora por fin puedo ver el nivel y todo eso, tío Vale, lo que más le gusta son las zanahorias Así que nos vamos a ir al... Al mercadito Y vamos a por zanahorias, eh Esto lo vamos a cambiar de posición Así Que no estoy pasado de kilos, tío Pero tú... Pero tú ves mis abdominales, tío ¿Cómo que he pasado de kilos? Estoy mamao Estoy a explotar, tío Pero ni... Ni un gramo de grasa, chaval Mira, mira todas las penas como se me notan Y todo el pechamen ahí Es que estoy mamao a niveles, tío Que parezco gordo Pero no Es que está mamao, mamao, eh Es todo pura fibra, loco Vale, voy a comprar... Creo que cuatro de zanahoria Veinte Por si acaso Me lo voy a poner aquí Y... Vamos a... Vamos a tamearlo, eh Vamos a la remote ¿Qué vas a tamear? ¿El qué, Margarita? El otro caballo El que me molaba ¿Otra media hora? No Este va a ser rápido Mira, le va a tamear del tirón, chaval Soy experto ya en tamear, tío Pero no sé dónde está Claro Ya llevamos ahí también Lo que pasa es que, claro Treinta y tres por ciento de eficacia, tío Porque como ha estado pegando el otro chico Me cago en la lesión No va a subir casi niveles Pero bueno No sé cómo se le mejora la eficacia Una vez que ya la has pegado al dino Hace media hora que ya a nadie le toca, ¿no? O a la eficacia igual va subiendo Conforme le voy tameando No lo sé... No sé cómo va eso de la eficacia en los caballos No tengo nada Ahora mismo me está llevando él, eh Yo no estoy haciendo nada Ahora le damos ahí Nada, la eficacia no sube ya Bueno, hay que darle solo... ¡Ojo! Ahora le damos caña en cuanto me dame a este bicho En cuanto me a este bicho le dame... Ahí quiero que me des caña, carroñero Que nadie me da caña, tío Nadie me da caña, loco Ahí está Sesenta y seis por ciento del timing Vale, me queda un ratito y ahora me hago eso, ¿vale? ¿Y la ha subido la eficacia o no? ¿Cómo? ¿La ha subido la eficacia o no? No La eficacia ya no sube Noventa y ocho por ciento de timing Flipa Si le pego un puñilazo ahora, ¿qué pasa? Pues ya no, porque es mío ¿Qué de aquí? Mi dragón Aunque me lo han regalado Está un poco guapo, ¿eh? El dragón Está un poquito guapo Madre mía Me lo han regalado No tiene mérito El explau Regalado no vale, tío Venga, hasta luego Chao Ya no quiero hablar contigo Vamos a matar a estos bichitos Oye, no, no pega mal Tampoco Hasta luego Venga, hasta luego, chaval Bueno, pega más que el otro del principio La cosa es que esto hay que levearlo aquí a saco Vamos a meterle uno de melee ¿Cómo no? Duplica melee 120 ya Bueno, mejor que el otro caballo está, ¿eh? Hay que decirlo Vale, chicos Estoy haciendo aquí una excursión Intentando llegar a la nieve Estamos aquí haciendo votaciones por el chat A ver si llego o no Yo creo que ya sí que llego Estoy bastante cerca Porque estas Vale, sí Estas arañas son pasivo Eh... También, por favor ¡Uy! Eso no sé si es pasivo Voy a morir ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! No me mires, por favor Y este golem ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hay muchos bichos aquí Hay muchos bichos aquí Hay muchos bichos aquí ¿Es pasivo o no? También hable... Vale, son pasivos Son pasivos, chicos Son pasivos en principio, ¿vale? Esos dragones Las arenas creo que también son pasivos Pero si me acerco Creo que me pisan directamente Vale, por aquí no hay más mapa Porque me estoy yendo muy al lateral A ver... Supuestamente no estoy tan al lateral ¿No? Vale ¿Por qué? ¡Ah, no! Que eso es una barrera de alguien Esto no sé si es pasivo Pero voy a pasar rápido, ¿eh? ¡Ay! Que me va a pisar la araña Vale, vale, vale Hemos pasado Hemos llegado a la nieve Hemos llegado a la nieve, chicos Podré... Sobrevivir aquí Vamos a ver qué hay por aquí Porque, claro Por aquí yo recuerdo Lo único así que recuerdo Son los grifos y los... Los grifos y las mantícolas Que los había aquí a cientos, ¿sabes? Que eran los que tuvimos al principio De la serie de Waterfall 2 Pero luego quitamos el mod Y, bueno, eran mis dinos favoritos En verdad Me cago en la leche Pongo un nivel aquí Que me lo voy a dar a melee Yo creo que me voy a pegar niveles a melee Porque si no al final, tío No pego nada, ¿eh? Es que los niveles no suben Excesivamente rápido, ¿eh? Este server está... Está lo que es... El server está chetado Pero tampoco sube muy, muy... Este es un utilidad Nivel 300, tú El utilidad, no sé En teoría por aquí Deberían salir un montón de bicharracos Voladores Ahora veremos Por aquí, por aquí Aparecían un montón Antes, ¿no? Ah, mira Ya tenemos aquí Ya tenemos aquí Ya tenemos aquí La fiesta de los bichos, tú Las manticoras estas Y los grifos Buah Qué recuerdos, tío Del principio de Waterfall 2, ¿eh? Que los tuvimos que quitar, tío Y eran los bichos que más me molaban, tío Ay Si aterrizan me matan, ¿eh? Oh, mira El sable que me había... Bueno, nivel 40, tú Este me mata, ¿eh? Este me mata Ese era el sable que me había... Me había tameado yo, tío ¡Oh, qué guapo! ¿Qué es esto? Un caballo 800 ¿Cómo se tamea? Pasivo pone Oh Está guapísimo, loco A ver, voy a hacer una cosa Si muero, que muera yo Pero mi caballo no me va a morir Vale Tranquilos Que no cuida el parico Un K de vida Un K de vida, hermanos Dormido Vale Y esto duerme que flipas, tú Esto duerme que flipas Así que con tranquilidad Con esta lanza vamos tranquilitos, ¿eh? Quiero tamearme a ese bicho Quiero tameármelo Zanahorias Necesito zanahorias, tú ¡Hay otra aquí! Son 800, tío Bueno, espero que no me mate nada El mabutazo, tío ¡Hay un montón! Son todos 800, ¿eh? Hermanos Este... ¡Buah! ¡Eh! ¡Uh! ¡Hay el topo! Voy a volver a casa ahora mismo En un momento No, a la casa no Al mercado Tengo que ir a comprar zanahorias Porque me las han robado antes, ¿eh? Ibi, salte debajo de la mesa, por favor Vale Voy a comprar aquí Unas zanahorias No sé No creo que necesite muchas Bueno, nivel 800 Igual sí necesito bastante Voy a comprar 4 packs de zanahorias ¿Vale? Eh... 4 glories Tengo 13 O sea que de momento Bueno, pues me lo puedo permitir Y ahora lo maravilloso de este TP Es que le damos a Volver a la última ubicación de teleport Y ya estoy Ya estoy allí de nuevo Vale Eh... Zanahorias Me voy a poner mi comida aquí en el 4 Y voy a ponerme aquí las zanahorias Ok ¿Dónde hay un bicho de...? Aquí, 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 aquí A ver ¿Lo tendría que montar Y domarlo igual? Sí Hay que hacerlo igual ¿Vale? ¿Por qué me he quedado con la... Me he quedado con la... Con la cámara girada? ¡No! Me he bajado sin querer Me monto de nuevo Vale, 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 vale Tranquilos, tranquilos 80% de domesticado Porque la he liado un poco, creo, eh Igual con otro puedo hacer el 100% Está bugueado el bicho No veo nada Voy a ponerla acá Porque si no, no veo nada, eh Espérate Me voy a bajar, chicos Porque yo puedo hacer un domesticado 100% Dios, el mamutazo, tío A ver, voy a intentar hacer... Me acabo de comer una sin querer, tío Voy a intentar hacer un 100% de tameo, ¿vale? Aquí Vale, 100% de tameo, sí Bien, bien, hecho bien, hecho bien No, voy a intentar tamearlo sin bajarme, ¿vale? Sin que me tire Ahora mismo, él es el que pilota Él es el que lleva la dirección Espero que un bicho de esos no aparque al lado mío Porque si aparca al lado mío seguramente me mate Solo de aparcar y despegar me mata, ¿vale? O que no me peguen unos lobos Vale, rompe todo Me mola que rompa toda la piedra y todo 24% de damming Voy a tener que darle 5 veces, creo Vale, en teoría Más o menos esta zona está despejada Está bien para tamearlo Le damos otra vez 35 Hostia, voy a tener que darle bastante más, ¿eh? ¡Tengo 12 solo! Hostia, no sé si voy a tener para tamearlo, ¿eh? Solo me quedan 12 zanahorias, chicos Yo creo que sí, ¿eh? Pero no estoy seguro En teoría con unas 6-7 zanahorias Se debería tamear, ¿eh? 45% Sí, con unas 5-6 zanahorias más Se debería tamear, ¿vale? Ahí está 77% de tameo Venga, no me falles, bro Está guapísimo, ¿eh, loco? Está bestial, bro Por favor, que no me pegue nada Se está alejando un poco demasiado ¿Dónde vas, niño? ¿Dónde vas? Te está yendo muy lejos Te está yendo tú muy lejos Se ha bugeado aquí Vale, vale, vale Le damos Sin problema Damin 88% Esto está más bugeado que la vida aquí Pero seguimos tameándolo, ¿eh? Con el 100% de eficacia ¿Vale? Nos queda 99% de Damin, tú What the fuck Me quedan zanahorias todavía Sin problema Está aquí bugeadísimo, ¿eh? Vale Tameado 100% de tameo, hermanos Nivel 1200 en teoría O 1900 1900 O sea, 1199 Está ¡Madre mía, tú! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no 5000 de vida Nivel 260 Me lo podría incluso tamear para recuperar el sable que he perdido antes, ¿eh? 40 y pico mil de torpor ¿Me lo tameo, chicos? Me lo voy a tamear, ¿eh? Me lo voy a tamear también Uf Vale Voy a hacer una cosa, chicos Eh, amigo, tranquilito Voy a hacer una cosa que es lo siguiente Ven aquí Uh Le he metido 47.000 de una, tú ¡Ah! Vaya, el mamut Pues ya sabemos lo que pega, ¿no? De torpor ¿Viene a por mí? No, ¿verdad? No ¿Vale? Bueno, no está mal de nivel el bicho El problema es que no lo he... ¡Hostia, tú! El problema es que no lo puedo dormir Porque me pega Bueno, lo voy a tener que dormir con flecha, ¿eh? Porque me pega cuando me acerco Y no puedo... No puedo acercarme, tío No, tío, no Browston, ¿esto es en serio? Rata Ahí va Ven aquí No le puedo pegar, tío Es que no le puedo pegar al bicho Literalmente no le puedo pegar, ¿eh? Voy a tener que damearlo así Al menos lo último Porque es que no me puedo acercar Porque me da, tío Vale, vale Lo dameamos bien así también, ¿eh? A ver, ahora, 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 ahora Ahora sí, bro Ahora sí he podido acercarme Perfecto Vale, pues tengo aquí carne de cordero y todo Para que coma O sea que sí Oh, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Rapidito dameo, ¿eh? Vale, ahora sí Vale, este no pega mucho de principio Ya lo sabéis Igual que antes No pega mucho de principio Pero luego ya sí que Subiéndole niveles Le vea bastante tocho, ¿eh? Vamos a matar Vamos a aprovechar y matar Todos estos pichos Lo que sí que este pego Simplemente corriendo Pega bastante A ver Dame nivelitos, tío De boca normal Pega... Vale, pega el doble Con el botón secundario Ok Cinco niveles Ahora sí que va a pegar, chaval Ahora sí que va a pegar Vení de aquí Y tengo que probar todavía Al otro, ¿eh? Buah, mira ahora, tú Cómo pega esto Con nada de niveles, ¿eh? Dios, tío Esto sí Esto sí ¿Ves? Esto ya es como más De otro nivel de Dino ¿Sabes? Es como el otro era escala 5 De... ¡Ojo! Vamos a subir aquí unos niveles También tengo que probar Que no se me olvide Que tengo que probar todavía Al otro ¿Este qué nivel es? Ciento y pico Este, mira, lo vamos a matar ¡Ah! ¡Hostia, me ha roto la armadura, tú! Que me pegan con el buffo Directamente a mí Vale 62.000 de vida Está más o menos bien Voy a darle un poquito más de melee Pero bueno, este le vea bien A ver, este sable Puedo encontrar uno Nivel 300 todavía Y que meta bastante, ¿eh? Buah, esto ya pega mucho, ¿eh? Bueno, bueno El caballo, ¿eh? El caballo... El caballo está duro, ¿eh? No le he quitado vida al caballo Bueno, me voy No se le puede quitar vida al caballo ¡Ojo! Ese caballo es el que yo me he tameado, ¿eh? También he visto que me han pegado antes Y no he podido quitar vida Igual tiene alguna cosa extraña Que no se le puede matar O algo así, ¿sabes? No lo sé ¿Ves? A este no le puedo hacer daño ¿Veis? Bueno, le he quitado... Le he quitado daño chocándolo Pero no... Pero no el daño normal Vale, chicos Vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir a casita Vale Este es el caballo nuevo Eh... Vamos a probarlo A ver si es mejor Supongo que será mejor que lo Es que no tengo ni idea Y qué particularidad tiene Porque parece que como que no le quitan vida a este bicho ¡Uuuh! No se le puede subirmele ¡Hola! Ni vida ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este bicho, bro? ¿Hola? ¿Qué es este bicho? ¿Cuánta vida tiene esto? A lo mejor no se le puede quitar vida Es inmortal o algo Bueno, estoy flipando A ver Esto es inmortal, tío Mira No me quita vida Pero tampoco se le puede subirmele Es como que es un dino de transporte O algo así ¿O qué, tío? ¿Para pasear? ¿Es como un dino para estar tranquilo por ahí? ¿O qué? Pues no sé, hermanos Parece ser que no me pueden pegar De hecho Cuando me pega Le hago daño yo a él Y él a mí no What the fuck, tío A ver Mira, ya le hago más daño todavía Bueno No entiendo este bicho Pero parece como que es un dios, ¿no? ¿Tiene algún ataque raro? Madre mía, ¿cómo salta, tío? Es que yo creo que esto es para pasearte por ahí Es que parece un ángel, ¿eh? ¡Ey, rata! Ven aquí, rata Tú no te escapas, ¿eh? ¿Dónde vas? Ven aquí ¡Niño! Se habrá comido mis zanahorias este bicho Me cago en todo lo cagable, tío Se han comido las zanahorias Pues esto solo se le puede subir velocidad Así que sea rentable velocidad y peso Como mucho, ¿sabes? Buscamos un bicho de ocho para pegarnos El bicho este del promes seguro que me mata Preparen el F, chicos Preparen el F, ¿vale? Mira, un lobo Bueno, este tampoco es que pegue mucho Le quito vida yo a él y él a mí no Por lo menos este bicho Preparen el F que voy a ir a por un bicharraco, ¿eh? Mira, mira el tera este del promes Podría estar bien tamearlo, ¿eh? A ver No, este es de alguien ya Del Pandora, perdón Nada, que no... Que no, que no, que no me hace nada Le doy yo a él, tú Solo de correr Pero mira como empujo Flipa Vale, eh... Voy a meterle velocidad Es que no le puedo meter otra cosa Hostia, la araña, tú La araña tocha me tiene que matar Creo que aquí hay otro que seguramente me mate más... Más fácil, ¿vale? Este bicho que ya me ha matado y me ha jodido la vida cien veces Seguramente está aquí para joderme la vida otra vez Nuevamente Y si no, pues por aquí llegaré a la araña al final Pues no está el bicho, ¿eh? No está el bicho Vamos a seguir para adelante Y vamos a la nieve Y ya está O a ver si encontramos a... Mira, mira, mira este bicho, tú Me va a meter con ese bicho, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Aquí hay otra cosa Ah, la oveja esa no la puedo pegar Vale, a ver ¿Le puedo pegar yo a esto? ¡No le puedo pegar! ¡Hola! Me he pasado la zona de arañas Tengo que ir más para allá Para las arañas, tío Mira, voy a matar algo A ver si... Mira, mira, mira Aquí, 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 aquí Mira, hostia, esto Esto me tiene que matar seguro Con la mirada, ¿eh? A ver A lo mejor no mata al bicho Pero si me mata a mí, ¿eh? Por si acaso hay dos bichos, ¿sabes? ¿Me matará? ¿Me matará? ¡No me! ¡No me hace daño! ¡Eh! ¡Que la gente a mí sí me hace daño! Porque es de otro mod El argentavismo hace daño porque es de otro mod Pero el golem no Bueno, vaya F el argentavis, tú Vaya F el argentavis Corran, por favor Huyan de aquí Huyan de aquí Vale, o sea Tengo protección Contra los bichos De el mismo mod Con este... Con este caballo Pero los de otro mod No O sea que Es como si fuese un dios De... De este mod, ¿no? Algo así Porque nada le hace daño Y él tampoco Bueno, él sí que puede hacer daño Pero no mucho Porque no se le puede subir en melee Entonces es como que Es un dios, ¿sabes? Por ahí, no sé Es muy raro, tío Pero bueno Está... En verdad está bien para pasear Y todo eso Lo que pasa es que, claro Si tiene el punto débit Del otro mod Pues al final Realmente seguro Seguro no estás, ¿no? Voy a pegarle a este, tú Mira, si este no me mata Ya me rayo mucho, ¿eh? Ya te lo digo Si le pego a este y no me mata Me rayo mucho, ¿eh? Por favor, me deja subir aquí Gracias Ese, ese, ese Vale, ese me ha matado Y es del mismo mod, ¿eh? Ese me ha... Creo que el caballo Tiene sus limitaciones, ¿eh? F en el chat, hermanos F en el chat Gracias Se agradece un F por mi caballo Igualmente tenemos aquí... O sea, no tenemos nada Porque acabo de perder todo, ¿no? Vamos a ir al cementerio He puesto para recoger mis cosas Al cementerio, ¿eh? Yo creo que es buen sitio, tú Para poner todo Lo bueno es que Sigo teniendo mis cositas Por aquí Menos, claro, el caballo Claro está Pero bueno Tengo... Tengo el otro Que es el que En verdad me gusta más este Que por lo menos este Le puedo subir niveles Puede pegar más, tío Pues yo que sé, ¿sabes? Mola más, ¿no? Sí que es diferente Lo otra vez mola, pero... Este le puedo subir melee Le puedo subir vida Tío, yo que sé Me mola, ¿sabes? Es el día de matar dinos Sí, siempre estoy matando dinos, tío Siempre, siempre Lo que sí vamos a probar un poquito Es que ya habrán subido de nivel El caballo había subido Veintipico niveles ya O sea que esto me imagino Que ya desde ayer Habrán subido bastantes niveles A ver... ¡33 niveles! Ahora sí que va a estar esto Chetado, chaval Vas a ver tú Vas a flipar, chaval A ver... Esto tiene que estar mamadísimo ahora A ver... ¡Oh! Ahora sí, hermanos Ahora sí A ver, no es una cosa que digas tú Bueno, quita 100 millones de vida Pero, bro Pega, ¿eh? Ahora sí que pega Este, ¿cuánta vida tienes tú, bro? Este me lo mató en nada A ver, el golpe normal 200, vale Bueno A este le quito bastante menos ¿Por qué, tío? Este bicho está tocho, ¿eh? Ah, es que es nivel 300 el bicho ¿Sabes? Era max level, tío Igual lo tendría que haber capturado, ¿eh? El max level Lo tendría que haber... Bueno, ya Ya tendremos más oportunidades No os preocupes Bueno, está muy bien Quita dos mil y pico de vida Está guachipiruli Y... ¡Ojo! Recordáis lo del cementerio De los chistes malos, chicos Que pondremos los dos comentarios Más votados de cada vídeo En el cementerio Pues vamos a poner los dos Del primer vídeo, ¿vale? Id apoyando ahí los comentarios Que veáis en YouTube y tal Que os molen los chistes Le vais dando unos buenos likes Y yo iré revisando A ver cuáles son los más... Los más chulos Voy a hacer un poquito de zoom Para que lo veáis bien Ahí tenéis el chiste ¿En qué se diferencia un condón Y un corazón? Que el corazón palpita Y el condón es palpito Madre mía Increíble Primer comentario Chistaco De Oliverchu33 Oliverchu33 ¿Vale? Vamos a ir aquí Vamos a cambiar por mi nombre Va a ser el primer nombre Primer nombre de la serie Oliverchu33 Una tumba de... Al cementerio de los chistes malos Siguiente De Irase Que nos dice Dos elefantes ven a un bebé sin ropa Y uno le dice al otro ¿Cómo podrás respirar con esa trompa tan pequeña? Otro chistaco Hermanos Otro chistaco Y esos son los dos más votados Del primer episodio En el segundo episodio Ya he visto que habéis dado más bola Y más likes y todo eso Porque estos Aun siendo los más votados Tienen poquitos likes ¿Vale? Pero estuve revisando Y eran los que más likes tenían Eh... Os invito a que Os paséis por los comentarios Y votéis el que más os guste Para destacar ahí bien Los... Los... Sacaré dos de cada vídeo ¿Vale? Lo que pasa es que irán Pues con dos o tres episodios de retraso Los... Los... Este... Porque tengo que Evidentemente dejar un tiempo Para que votéis Grabar el siguiente Y así ¿Vale? Irasae 2.0 Nuestros... Nuestras primeras dos tumbas Con nombre Hermanos Oh my god Ya sabéis que lo podéis sacar Tanto de esta forma Como con la cartita también De... De los cofres de Street Loots Luego De dodos Tenemos tres dodos actualmente Porque debía unos nombres Que tenía que poner Tenemos a Red Kirito Tenemos por aquí a Genji Que le debía un nombre Y tenemos también a Davi Que le debía también otro nombre Así que aquí van los tres dodos De momento los tres reyes Lo que voy a hacer Voy a ver si me puedo Craftear la mesita del pandora Y todo eso Y aquí para craftear algún bicho También podría ¿Sabéis lo que yo puedo craftear? ¿No chicos? Lo que perdí al principio de la serie Esta pedazo de... Pantera ¡Ojo! ¡Fami! Que quiere un nombre a un dodo también ¿Te gusta sacar crino? ¡Oh! ¡Sí me gusta! ¡Ese es mi regalo! ¡El fluri tú! ¡El fluri! ¡Te la... ¡Te la ha regalado Curucuca! Sí, me la ha regalado Curucuca Sí, se la ha regalado Curucuca Y me ha dicho que te lo de Estás muy guapo Muchas gracias máquina Eh... Vale Chivis y todo esto Vale Pero no me regaléis en plan dinos y todo eso O cosas chetadas No, ¿vale? No, no No, no, no No era eso Vale, muchas gracias máquinas Lo llevaré con orgullo Ahí está hermano Ya tenemos otro dodito más en la familia Ya van cuatro Cuatro con nombre chicos Creo que es esta Sí, vale Esta es la mesa del prome Pues esta vamos a ponerla Aquí, ya que es el otro mod Está guapa, eh La mesa que aquí Vale, aquí puedo fabricar armadura Puedo fabricar varias cosas Lo que quiero realmente Es hacerme un bicho de aquí, eh El grifito este valía bolas O sea, es que lo de las bolas Está un poco complicado ahora mismo, eh Igual el tera, tío El tera de bolas Me lo podría hacer, eh Y para hacer bolas Es que necesito comprar No sé si con lo que tengo Podré comprar suficiente Igual me hace falta un poquito de farmeo, eh Voy a farmear un pelín Y con eso ya en teoría puedo comprar lo otro Una ovejita tengo yo aquí La voy a esquilar Todo para mí Tres ovejitas tengo yo aquí La voy a esquilar A las tres A ver Dame, 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 dame De eso, dame más Dame pelaje que yo quiero Dame, dame, dame más Dame tu pelaje Dame, dame, dame más Joder, esta tiene buen pelaje, eh Esta tiene buen pelaje, hermanos Bien, bien, bien Vale, eh Vamos a ver En teoría Con esto Bueno, con eso no Pero con esto sí que me debería dar Unos glories Bueno, unos ocho glories No está mal Y ahora la carne Creo que me va a dar también A lo mejor uno o dos glories más O sea que no está mal Dos glories más No está mal Con esto vamos a comprar Eh, las flores raras Vamos a comprar de momento No voy a abusar tampoco Pero bueno Un par de flores raras Sí que me voy a pillar Dos de flores raras Que son seiscientas O sea es que va bastante bien Y dos glory coins De setas Que son ochocientas No sé por qué valen diferente Pero ok Pues ahí está Eh, vale Y ahora voy a comprar Carne de pescado Cocinada Me voy a comprar Cuatro A lo mejor Doscientos Está bien Vale Todavía Todavía me vuelvo Con más glory coins De los que tenía Así que Hermanos Perfectísimo Esto por aquí En teoría Ya voy a poder craftear Bolitas Eh Solo me falta metal Voy a pulear Para craftear Pues todo lo que pueda De bolas Doce bolas Eh Que cada una Son treinta ¿No? Eran Cada una eran treinta O eran quince O algo así A ver Cada una son quince O sea que tengo Un montón de bolas Ahora Cuarenta y cinco Las voy a poner a caducar Dividir pila Dividir todo Gracias por cierto Que alguien me dijo esto Por los comentarios Y tenemos que esperar Ocho minutos Para tener todo caducado Y de esta forma Poder craftear Aunque sea el tera Luego Si por ejemplo Quiero Craftear Eh Eso es un altar Vale Esto no es nada La armadura Esta me la podría Craftear También La verdad Que creo que Me la voy a craftear Eh Luego para craftear La otra Esta me la Me puedo craftear Esta no Directamente Bueno Cinco bolas Cada una Me la voy a craftear Hermanos Para que esperar Armadura teca Y a tope Aunque el casco Creo que el casco Me lo voy a hacer De la otra armadura Bueno esta armadura No tiene casco Mira no me he aprendido El casco Tío Vaya tela Lo único que Lo único que Me voy a craftear Y no me la aprendo ¿Sabes? Me crafteo el casco Porque el casco Tec no me gusta Ya lo sabéis Eh Chicos El mamadísimo Entra en acción Más mamado Que nunca El sombrero Lo escondemos Bueno Estoy Bueno me sale La loncha Por abajo Tío Madre mía Que no me cabe No me cabe La panza Tú En la armadura Es porque estoy Mamado Igualmente ya sabéis Que Mi personaje Nunca lleva Nunca lleva Pechera Porque es que Está mamado Y tiene que ir enseñando Sus mamadeces Tú Vamos a dejar así Así Estoy mamado Tío Buah Mamadísimo estoy Tío Tengo que pegar unos puñedazos Ahora que flipas Bueno necesitaría Elemento primero Para que funcionase ¿No? Esta espada Me da gracia Esta espada Me la voy a poner aquí Yo creo Porque esta mata ¿No? Esta no tamea ¿Esta espada mataba Directamente o tameaba? Vamos a probarlo Que no me acuerdo Que este Este me está poniendo loco De tanto Aullar aquí Vale tamea Este tamea Aparte esta espada Madre mía Menudo espadón Menudo espadón Venga fuera Vale pues Esta tamea Y la lanza también tamea Yo creo que voy a dejar la lanza Y me voy a quedar con la espada Porque la espada Bueno es que la lanza tamea Más Creo Bueno no lo sé No lo sé hermanos Habrá que probar Que tamea más Bueno chicos Pues dejamos Spliteando todo esto Y Que nos vamos a craftear Ya lo veremos en el próximo episodio Ya sabéis Si os ha gustado Reventar ese botón de like Suscribiros si todavía no lo estáis Y nos vemos en la próxima Auci No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé